Hola, querido suscriptor. Soy Javier Rubio, cofundador de Academia Play. Si has llegado hasta aquí es porque viste el vídeo del calendario romano y llegaste hasta el final. Para premiarte en ese vídeo quise poner un huevo de pascua que te ha llevado a este vídeo. En este vídeo lo que se va a pretender es aclarar algo que quedó de alguna manera en el tintero. Este vídeo es un vídeo que apostilla el vídeo anterior. Vamos allá. En el vídeo contábamos cómo es nuestro calendario actual y cómo hemos llegado hasta él. Entonces, si recordáis, dijimos que los meses sin pares se les puso 31 días y en los meses pares se puso 30 días. Por ejemplo, el mes de enero tiene 31 días, el de marzo 31 y así sucesivamente. Pero esto no es así hoy en día. Alguien podrá pensar, por supuesto que no. ¿Y por qué es? También recordaréis que César Augusto quiso ponerle su nombre a un mes. Y además le añadió un día más. Bien. Entonces, ¿qué sucedía? Pues sucedía algo. Que es que tres meses seguidos, que eran julio, agosto y septiembre, tenían 31 días. Y para equilibrar la cosa, ¿qué es lo que hicieron? Pues algo muy sencillo. Lo quitaron un día a septiembre y se lo añadieron a octubre. Quitaron un día a noviembre, que quedó en 30. Septiembre también quedó en 30. Y ese día que quitaron a noviembre se lo añadieron a diciembre. Y la cosa quedó así. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero haberte aclarado algunas dudas. Y para terminar, quiero decirte que tienes el libro de Academia Play. La historia como nunca antes te la habían contado. Lo tienes disponible en nuestra tienda, que es tienda.academiaplay.es. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Hasta luego!